Un grupo de jóvenes que integraban una red de tráfico de drogas conocida como los millennials fueron capturados en el aeropuerto internacional El Dorado cuando transportaban cocaína pura en sus morrales con destino a la isla de San Andrés en el Caribe colombiano. Las cinco personas detenidas tienen edades entre los 25 y 30 años, todos con actividades independientes dedicadas a oficios temporales que pretendían viajar a una excursión a la isla de San Andrés. Los perfiladores de la policía antinarcóticos habían identificado a tres de los integrantes de la red dentro de los pasillos del aeropuerto. Un retraso en el vuelo coincidió con los cinco viajeros en la sala de abordaje. Allí sentados en diferentes lugares fueron ubicados por los uniformados. Todos tenían un morral de color rojo y negro con las mismas características y marcas. En cada uno de los morrales habían seis paquetes rectangulares cubiertos con cinta. Al practicarles las pruebas periciales se determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban marcados con los números 3116 y en total fueron incautados 30 kilos de clorhidrato de cocaína. Con información de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.